¡Suscríbete al canal! Es el utensilio de cocina más increíble que jamás se haya inventado El diseño ergonómico de Safety Can hace que sea fácil de usar Él hace todo el trabajo, en latas de cualquier tamaño y tipo Así que, ¿cuál prefiere? Esos filos como de navaja que tendría en las latas y tapas Huesos bordes suaves que deja Safety Can Es el abrelatas más seguro del mundo De hecho, Safety Can es tan revolucionario que está patentado en todo el mundo Y hasta fue nombrado Utensilio de Cocina del Año Tenga un Safety Can a este increíble precio de presentación O abone en 12 cómodas cuotas con su tarjeta de crédito ¡Pero espere! Llame ahora y recibirá un Safety Can totalmente gratis ¿Por qué luchar con tapas testarudas? Ahora puede abrir cualquier jarra o botella muy fácilmente Safety Jar y Safety Can Tenga ambos a este increíble precio O en 12 cómodas cuotas con su tarjeta de crédito TV Compras, productos de excelencia para su hogar ¡Llame ya!